Seco mis lágrimas, porque no te quiero más No me importa si volverás, con quién estás A dónde vas, o dónde estás Usted sabe negro Seco mis lágrimas, mi gal Tú sabías que te amaba Eras tú la que me importaba Pero ahora ya no siento nada Yeah Ya no vuelvo a llorar por ti De los errores aprendí Mira todo ese amor que yo te di Y tú me pagaste así Terminamos como Taiga con Kylie Ya no vuelvo a llorar por ti De los errores aprendí Mira todo ese amor que yo te di Y tú me pagaste así Terminamos como Taiga con Kylie Me extraña y se nota, por mí se vuelve loca Porque estamos de moda, las gales pa' mí se alborotan Me extraña y se nota, por mí se vuelve loca Porque estamos de moda, las gales pa' mí se alborotan Es que mami no te quiero más Es que mami no te quiero más Mi mente ya te olvidó No me importa si volverás No me importa si volverás, que si tiraré pa' allá nunca jamás Pero eso ya no importa Pero eso ya no importa, que lo nuestro terminó Quedo en el pasado todo se acabó Te vete como una foto Quisiste agarrarme de idiota Pero a mí nadie me lleva en esa trama Ya no vuelvo a llorar por ti De los errores aprendí Mira todo ese amor que yo te di Y tú me pagaste así Terminamos como Taiga con Kylie Ya no vuelvo a llorar por ti De los errores aprendí Mira todo ese amor que yo te di Y tú me pagaste así Terminamos como Taiga con Kylie Me extraña y se nota Por mí se vuelve loca Porque estamos de moda, las gales pa' mí se alborotan Yeah Me extraña y se nota Por mí se vuelve loca Por mí se vuelve loca Porque estamos de moda, las gales para mí se alborotan Jejeje